¿Qué pasa gente? Teóricamente esta noche sacan la expansión, es decir, hoy la sacan en América y mañana la sacan aquí en Europa Lo que pasa es que lo que hicieron la última vez fue que la sacaron en Europa por la noche, es decir, rollo a las 12 o a 1 de la mañana la sacaron para que así ya la tuviéramos Entonces no crear tanto hype, por así llamarle, y que en aquel momento no se saturaran tanto los servidores Hoy hay mantenimiento desde las 12 y media hasta las 1 y media, así que voy a aguantar hasta las 1 y media para ver si meten la expansión Si meten la expansión a la 1 y media voy a abrir stream abriendo todos los sobres, intentaré avisar por Youtube, cosa que va a ser como muy instantánea Del rollo de ya estoy en directo si queréis entrar, entrad, así que intentaré avisar por Youtube y hoy haré el stream abriendo los sobres Y probando los primeros mazos que os dije que tenía un montonazo de mazos pensados y quería empezar a probar ya alguno para mañana poder traer ya algún trollpetit o alguna cosa Quitando esto, aparte de este stream hay otro stream especial que va a ser el día 30, es decir, este sábado en el cambio, es decir, el día 30 a las 12 de la noche Cuando ya sea día 1 voy a abrir stream durante 24 horas con el nuevo metagame para intentar llegar hasta el rango más alto que pueda durante esas 24 horas Así que va a ser un full ladder y a ver si puedo llegar a leyenda en esas 24 horas con el nuevo metagame que espero que la gente todavía no haya sabido acostumbrarse demasiado bien Y por último, el último stream especial va a ser otro drank stream, que este drank stream va a ser acompañado, va a venir una amiga de hace muchísimos años aquí a casa que es Ainara Y va a ayudar un poco con el drank stream para que no, para no, para que no emborrache más de la cuenta Ella no tiene ni idea de jugar a Hearthstone así que a lo mejor podemos hacer algo gracioso con ella del rollo de hacerle que elija cartas en la arena O hacerle a ella que juegue y que se vuelva loca, yo que sé, puede ser algo también bastante gracioso Eso será el miércoles a partir de las 9 de la noche Así que nada gente, un placer estar con vosotros, nos vemos muy pronto de nuevo por los streams A partir de que salga esta expansión voy a streamear ya de nuevo a saco He vuelto a activar los damn coins del stream, he vuelto a activar un montón de comandos He puesto bien los paneles de Twitch, así que os invito a que vayáis ahora a Twitch que lo tenéis aquí en la cajetilla de descripción Y vayáis a darle al follow para que os entréis cuando voy abriendo los streams Y poco más gente, un placer estar con todos vosotros y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Chao!